Ya me volteé. ¿Me lo quito o no me lo quito? Que diga Elvia. ¿Me lo quito? Ahí voy, muchachos. Después de tantos años, voy a hacer esto en público. Nadie me había visto sin sombrero. Amigos, hoy es el día más triste de mi vida. Casi quiero llorar. Me da mucha pena. Me siento derrotado. Hoy lo estoy. Hoy es el día. Que no quisiera que hubiera llegado y sin embargo tuvo que llegar. No me animo. Me da pena. Me tengo que voltear. Es que aquí está Elvia y no quiero que me vea. Delante de Elvia. Hazte un poquito para atrás, Elvia. Tápate los ojos. Quiero que se tape los ojos porque... Desde que tenía 10 años, nunca me había cortado el pelo. Y ahí está una foto donde estaba precisamente con Elvia. Donde me corté el pelo y traía una boina porque me daba mucha pena. Por eso este es mi sombrero. Y Elvia se me queda viendo mucho. Entonces es lo mismo. Está repitiendo la historia. No sé si me anime. Tal vez le pediría a Elvia que no voltee hasta que me vea en el video mejor. Me voy a voltear de cabeza. Aquí estoy de cabeza. Así. Ahí voy. Y luego ahí viene una señora. Parece que lo hacen adrede. Vienen todos a burlarse de mi desgracia. Yo que no me animo. Aquí viene una señora. Que viene dispuesta a reírse de mí. Está bien señora. Pase a reírse. Ahí va. Y sí. Pero bueno ahí voy. De hoy en adelante me llamaré. Aquel pelón que sale en las películas se llama La Roca. Está fuerte y pelón. Yo me llamaré. La Roca de Monterrey. No por lo fuerte sino por lo pelón. Aquí voy. Lento y paulatino. Ahí pueden ver una gran parte. ¿Se conforman con eso? Aquí estoy. Tres y medio. Cuidado. Camino triste. Ahora me voy a voltear. Cuernos. No me voy a voltear. Ya me volteé. ¿Me lo quito o no me lo quito? Que diga Elvia. ¿Me lo quito? Ahí voy muchachos. Después de tantos años voy a hacer esto en público. Nadie me había visto sin sombrero. Es posible que lo haga. O es posible que me raje. Todavía me puedo rajar. Es más todavía no estoy seguro si lo voy a subir. A lo mejor ni lo subo. De la vergüenza. Ahí viene otro que se quiere burlar de mí. Ahí voy. Lo bueno es que le voy a quitar el sonido. Para que no escuchen las risas de Elvia. Porque sería la primera risa burlona que encontraría en mi vida. Ahí voy. Soy. La roca de Monterrey. La roca de Monterrey. Ahí estamos maestro. Fue Elvia. La quiso que pagara mi apuesta. Porque perdió mi equipo favorito. Y sin embargo tengo que ser solidario. Con mi equipo. Y les voy a decir arriba a quién. A quién más tú. A los tigres o a los rayados. Arriba. Los que perdieron. Porque por ellos perdí. Mi gran. Y abundante cabellera. Ya la tenía hasta la cintura. Miren lo que me quedó. Y un saludo a los pelones. Que me estén viendo. A la roca. Un saludo. A Liban Ruevelin. Otro saludo. A Lupillo Rivera. Ahora sé por qué Lupillo Rivera siempre usaba sombrero. Adelante Lupillo. Ya somos dos. Ya me vieron. Este video no se va a repetir nunca más. Ríense lo que quieran. Sufran con mi desgracia. Yo sin mi triunfo lloraré. Esto se lo voy a cortar. Yo tu triunfo lloraré. Porque Elvia me ganó la apuesta. Y si estás riendo pues está bien. Elvia ganó. Perdí. Pero sé perder. Y ahora ya me llamaré. La Roca. De Monterrey. Cuidado. Con C. Porque si dicen La Rosa de Monterrey. Van a empezar los malos entendidos. La Rosa no. La Roca. Que es diferente. La Rosa. O La Roca. La Rosa. O La Roca. La Roca. La Roca de Monterrey. Ahí estoy muchachos. Dedicado. Para todos los amigos de YouTube. Y para el maestro genio. Perdí maestro genio. Perdí mi abundante cabellera. Ya no soy nada. Es la primera vez que me están viendo sin sombrero los amigos de YouTube. Búrlense. Ríense. Disfruten mi desgracia. Disfruten mi desgracia. Gocen mi dolor. Aquí estoy como estaba. Hagan de cuenta que nadie vio nada. Hola amigos de YouTube. Aquí estoy con mi sombrero como siempre. Hola amigos de YouTube. Aquí estoy con mi sombrero como siempre. Soy Luis Eño. El camarógrafo de Los Albañiles. Con su sombrero. Y sus botas. Hoy no las traje tampoco. Porque fuimos a caminar. No traigo botas. Ni modo. Se me fue la fuerza. Se me fue la dignidad. No. La dignidad no. Esa siempre la conservaré. A pesar de que perdí. La dignidad no la perdí. Pagué mi apuesta. Bravo. Por mis. Aplaudanme. Estoy valiente. Gracias Arnoldo. Arnoldo va a contar su chiste hoy. Ahí los espera. Sin boleto. Va a ser gratis. Aquí está Arnoldo. De pronto va a surgir Arnoldo. De aquí va a salir Arnoldo. Yo inventé su personaje. Se llama Arnoldo Arnoldin. Y va a brotar de esta mano. Esto va a quedar para la historia. De aquí brota. Arnoldo. Échate un brinco. Y vas a caer aquí. Porque aquí vas a estar. Diciendo tu chiste. Arnoldo Arnoldin. Brinca. Es más mira. Te voy a salir de aquí de este sombrero. De aquí brota Arnoldo. Listo. Aquí estás. Y aquí te vas a quedar. Diciendo tu chiste. Espero que le gusten los amigos de YouTube. Aquí estás Arnoldo. Tú no eres Arnoldo muchachos. Se parece. Pero no. Te pasa a otro Arnoldo que no era. Bueno aquí está. Ahora sí Arnoldo. Este es Arnoldo. Aquí estás Arnoldo. Discúte. Los de Polo Polo. Y los de Jorge Falcón. Y los de Teo González. Ahí estamos. Aquí está Arnoldo. Sale tu chiste de hoy Arnoldo. Y los de Jorge Falcón. Listo. Aquí estás. Y aquí te vas a quedar. Diciendo tu chiste. Espero que le gusten los amigos de YouTube. Aquí estás Arnoldo. Tú no eres Arnoldo. Se parece. O pasa otro Arnoldo que no era. Bueno aquí está. Ahora sí Arnoldo. Este es Arnoldo. Aquí estás, Arnoldo. Discúlpete. Los de Polo Polo y los de Jorge Falcón y los de Teo González. Ahí estamos. Aquí está, Arnoldo. ¡Sale tu chiste de hoy, Arnoldo! Listo. Aquí estás. Y aquí te vas a quedar diciendo tu chiste. Espero que les guste a los amigos de YouTube. Aquí estás, Arnoldo. Tú no eres, Arnoldo, muchachos. Se parece, pero no. Se parece, pero no. Bueno, aquí está, ahora sí, Arnoldo. Este es, Arnoldo. Aquí estás, Arnoldo. Discúlpete. Los de Polo Polo y los de Jorge Falcón y los de Teo González. Ahí estamos. Aquí está, Arnoldo. ¡Sale tu chiste de hoy, Arnoldo! ¡Sale tu chiste de hoy!